Gracias por invitarme, es un placer y un honor estar aquí. Por favor, el honor es mío y no hay nada que me divierta más que invitarte acá a desmontar operaciones de los hijos de puta de los medios de comunicación. No, pero aparte como nosotros estamos peleados. Nosotros estamos peleados. ¡Estamos peleados! Nosotros estamos peleados. Estamos peleados, a mí supuestamente me echaron de Avanza Libertad, en donde no estuve nunca, pero bueno, me echaron. Entonces me fui a otro partido, en el que tampoco estoy. Pero bueno, está bien, a mí me divierte que la gente hable pelotudece porque después los boludeo y de eso vivo. Soy como un número borroso. Sí, soy como omnipresente. Pero bueno, no hay nada que me divierta más que desmontar pelotudeces que digan en C5N, Cristina 5 Néstor. Y bueno, otra vez te veo como blanco de una nueva operación muy burda, muy berreta, que yo capaz, no sé cómo te va a caer lo que voy a decir, pero a mí me parece algo muy positivo. Porque me parece que muestra un gran nerviosismo por parte del aparato oficialista. Sí, a mí diríamos, yo diría que no solo del aparato oficialista. Hay mucha gente incómoda con lo que está en torno a mi candidatura. De hecho, digo, mis posiciones a cierta parte de la oposición la incomoda mucho. Sí, los blanditos, los tibios, los dialoguistas. Claro, exacto. Bueno, esa gente está muy enojada conmigo. Bueno, son cosas que pasan. Pero me parece que, a ver, yo creo que entiendo el juego de la política, entiendo algunas cosas, digamos, no las comparto, pero las entiendo. Ahora, me parece que hay límites morales. Vamos a explicar un poco a la gente que no esté al tanto lo que pasó, que es lamentable y repugnante. ¿Te acusaron de ser nazi? Bueno, en el caso de Intratables se me llevó a tratar de nazi hitleriano. ¿Nazi hitleriano? O sea que es una... Porque por decir que el capitalismo es superior estéticamente al comunismo. Claro. Cosa que es cierta. Claro, sí, pero aparte, a ver, bueno, y Dugan en C5N dijo cosas peores, ¿no? Bueno, pero Dugan... También, digamos, pero ya como que estás acostumbrado a que diga cualquier estupidez. Sí, igual, a ver, mejor que se meta con nosotros a que con los nenes, ¿no? Sí, claro. Mientras se queda alejado de los chicos, Dugan, digamos. A ver, yo, digamos, en primer lugar, o sea, me parece que es una clara banalización del holocausto, ¿no? Sí. Segundo... Esta frase que dijo Dugan, que las personas como vos son responsables del holocausto, dijo una cosa así, ¿no? Sí, sí, dijo algo así por el estilo, o sea, como que personas como yo son muy peligrosas, que soy un payaso, un loquito, él vive diciéndome psiquiátrico todo el tiempo. Perdón, ¿era el mismo Pablo Dugan que cuando vos entrabas a polémica en el bar, hace apenas tres años, se ponía de pie, decía, yo me pongo de pie porque entró mi ley? Sí, es el mismo que era militante de la UCD y que el padre era uno de los grandes formadores de la UCD. ¿El mismo que dijo que Cristina era ultra corrupta y reivindicaba constantemente al gobierno de Mauricio Macri? Ese mismo, sí. ¿El mismo Dugan? Sí, ese. ¿No será un hermano gemelo malvado? No, 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 claro, como el de Bart Simpson. Sí, un Hugo, Hugo Dugan. Así que, a ver, el punto es el siguiente, me parece que no vale todo, además Argentina firmó un tratado internacional, digo que es el que tiene que ver con el IRA, digo que tiene que ver con esto, digamos, lo han firmado 50 países, Argentina es uno de ellos, donde cuando vos le decís a alguien nazi, digamos, eso es un delito, porque además implica banalizar el holocausto, bueno, digamos, ya lo de intratables excede, digo, porque además, o sea, se me dijo nazi y hitleriano, o sea, la verdad es que es una cosa verdaderamente... Qué tristeza esto tengo que decirlo, yo sé que igual has estado muchas veces en el piso de intratables, primero, qué repudiable que han hecho rating con vos, a costa tuya, y ahora se te tiran en contra, ¿no? Sí. Pero digo, esto hay que decirlo, intratables ha convertido a la política, que debería ser una herramienta para solucionar los problemas de la gente, la ha convertido en un show de chimentos. Vos sabés que es muy interesante, porque en uno de los tweets de Doman se queja de mis formas y todas esas cosas, y cómo Dugan, a ver, digamos, o sea, yo no hace dos días, yo iba a intratables antes de que estuvieras vos, y cuando vos estabas, yo también seguí yendo, o sea, con lo cual, como ahora descubriste esto, aparte, digamos... Yo estaba del Moro en aquella época. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eso, por lo tanto, yo estoy, yo hice la denuncia ya, digamos, o sea, yo fui a Daya, de hecho yo voy a tener un Zoom con la gente de Daya, va a estar participando nuestro amigo en común, un Waldo Wolf. Le mandamos un abrazo a Waldo. Sí, digamos, además también, digamos, estuve en contacto con personas de la OSA, ¿sí?, de la organización chenista argentina. Sí. Bueno, tuve un muy fuerte respaldo, digamos, de personas de la comunidad. Sí, sí, hay mucha gente que salió a respaldarte, lo vi a Carlos Maslatón, lo vi a Waldo, que lo nombramos recién. Sí, o también mi amigo Darío Epstein, o sea, dio... Me llamó la atención justamente por parte de Débora Plager, ¿no?, una persona, digamos, justamente con sus raíces, banalizar de esta manera el holocausto, el nazismo, es... porque además, perdón, ¿no?, yo esto lo voy a decir, para mí las feministas son todas feas, ¿sí?, en mi opinión, para mí son feas, son feas, huelen mal, no se bañan, me gustan más las chicas liberales, las chicas conservadoras, las chicas de derecha. ¿Es nazi lo que estoy diciendo? Bueno, esa es la parte que ellos no entienden, o sea, es más, yo te diría, hasta entendería, digamos, que si alguien sin formación en economía, digo, entiendo que puede hacer una crítica así, porque de repente no entiende cómo es el proceso decisorio, ahora, digamos, se supone que a un economista eso no le podría pasar, ¿no?, porque en el fondo, de última, a ver, igual está muy bien encuadrado, digamos, lo que yo digo, ¿no? Yo digo, el capitalismo es superior al socialismo, digo, en lo económico, porque tiene que ver con lo productivo, digamos, hablo de la esfera moral, cuando hago una comparación de valores morales... Sí, sí, a ver, los que hemos ido a tus charlas, además, hemos visto que cuando vos hablás de la estética, te referís principalmente a lo que son las construcciones, las obras, en comparación con la lágrima que son los países socialistas comunistas, donde todo es gris, todo es triste, todo es cuadrado, todo es asimétrico... Claro, pero ahí, esto vale la pena mencionarlo, para contárselo a la gente, porque la gente lo tiene que saber. A ver, la arquitectura, digamos, del socialismo estaba basada en algo que se llama brutalismo. El brutalismo, digo, que son esos edificios de bloques, o sea, sin ventanas, oscuros, grises, o sea, no tienen luz, o sea, y son tremendamente enormes, ¿para qué? Para hacer sentir al ser humano nada. O sea, estaban diseñados para oprimir al ser humano, o sea, el brutalismo tiene eso como concepto. Sí, es que como concepto tenía que el ser humano fuera una mera herramienta. Bien, exactamente, es un punto no menor. O sea, y cuando vos comparás esa arquitectura, digamos, no sé, con la de Nueva York, con la de París, o la que vos quieras... Dubái. Bueno, ok, bueno, Hong Kong, qué quieras. Claramente, la diferencia es abismal, ese es el primer punto. El segundo punto es, la otra referencia que yo hago en el plano estético, es en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los autos. Digo, bueno, miren lo que era el Lada. Claro. O sea, el Lada era horrible, o el Dacia, el que hacían en Rumania, que parecía un Renault 12 viejo, pero feo además. O sea, igual el Lada es el Fiat 1600, pero versión más fea. Entonces, compararlo... Una caja con ruedas. Claro, sí, pero además andaban para el culo. Sí. Entonces, digamos, ¿cuál es el punto? El punto es que si vos lo comparás con los autos del otro lado, digamos, el Lamborghini, el Maserati, digamos, la Ferrari, el Lotus, el McLaren, el Rolls Royce... Digo, los que vos quieras. Ahora, digo, es como que yo te diga, bueno, vos no crees en estas cosas, yo te voy a demostrar que sos un pobre tipo, porque si yo te doy al mismo precio esa poronga que es el Lada, vis-a-vis, no sé, al auto alemán con nombre de mujer, al mismo precio, ¿qué elegís? Y no, por supuesto. Bueno, digo, mirá, digamos, si te gusta tanto ese auto que sos capaz de hasta comprártelo viejo con tal de tenerlo... Sí, sí, sí. Me comprende lo que te digo, ¿no? No, no, total. O sea, y después lo otro, digo, a ver, vos acabás de dar en un punto central. Después, o sea, si hay algo que se caracteriza a todas mis ponencias es la absoluta subjetividad, ¿no? O sea, siempre el individuo, el individuo, el individuo, el individuo. O sea, yo no estoy, digamos, con el Estado atrás, yo no estoy con nada de que esté, digamos, financiado con una fuente compulsiva de ingresos. De hecho, vos fíjate que cuando yo, digamos, en el programa de Viviana, cuando hablo de las listas negras, digo, pará, ¿hay Estado o no hay Estado? Claro. Si no hay Estado y es tu responsabilidad, ok, escribe lo que se te cante el orto. Y hacete cargo y punto. Te haces cargo y el mercado te bajará el martillo si dijiste una pelotudez. Exacto. Ahora, si atrás de eso está el Estado, si esas, digamos, aquellas personas vinculadas a eso, digamos, reciben pauta. Como por ejemplo la revista Barcelona, en este caso. Exacto. Si la persona, digamos, a ver, ¿quién es el dueño de Barcelona? Claro. No sé quién es, y cómo sé si esa persona no compró la revista hace dos años, por ejemplo. No sé si... Entonces, digo, ¿de dónde viene? O sea, habría que rastrear el financiamiento. Porque si ese financiamiento está viniendo del Estado, ojo, porque ahí estamos frente a un caso, digamos, de delito. Digo, eso es fascismo, o sea, eso sería muy peligroso. Eso tendría que ser investigado. Por cierto, un honor estar en esa lista junto a vos, Javier. Gracias, o sea, estamos juntos ahí, digamos, sí. Creo que queda claro que estamos del lado correcto de la historia, ¿no? Y después, digamos, que otra vez, o sea, y quiero remarcarlo, porque vos ahí lo planteás muy inteligentemente. Si alguien está haciendo una evaluación subjetiva, es mi apreciación. Es como que yo, mirá, yo el otro día estaba con una persona. Le digo, ah, me dicen, no, bueno, pero ¿cómo va a decirse? Ah, sí, ok. Yo cada vez que vengo acá, vos usás trajes de color azul oscuro, ponele gris oscuro. Sí, ok. ¿Por qué no usás trajes rosas con pintitas violetas? Claro. Porque en tu apreciación subjetiva, sí, digamos, ese traje es mejor que el otro. O sea, digo, después ponele el nombre que quieras, podés llamarlo superior, mejor, lo que carajo fuera. Y eso, digamos, o sea, y por qué digo que esto sería grave, digamos, que un economista, no lo entiendo. Esto sería muy grave en un economista, porque, o sea, y ni que hablar si, o sea, es tan imbécil que te llega a citar la acción humana todo el tiempo, ¿no, Diego? Bueno, hay que recordar que en este mundo liberal hay muchos que quisieran ser vos. Hay muchos que quisieran ser yo también, ¿no? Y los que se han quedado atrás, a veces desde el resentimiento dicen cualquier cosa. Claro, pero vos sabés que eso, digamos, en el fondo lo que no saben es que, por ejemplo, la acción humana, digamos, cuando describe la toma de decisiones, eso también podría ser presentado como un preorden topológico. ¿Y cómo funciona el proceso decisorio, no? Bueno, ¿qué es lo que hace un individuo, Diego, cuando va a tomar una decisión? Toma todas las alternativas y ¿qué hace? Las ordena, de mejor a peor. Y después, ¿cómo opera la restricción de presupuesto? Es, en función de lo máximo, digamos, de cómo son tus preferencias, elegir lo mejor que podés. O sea, digamos, lo máximo que podés elegir dado tu recurso. Total. O sea, digo, entonces, digo, vos estás haciendo un orden y cuando vos hiciste ese orden, que es la base del proceso decisorio que vas a tomar, es decir, la base de la acción humana, vos estás decidiendo qué es mejor y qué es peor subjetivamente. Obvio que es subjetivo. O sea, y si yo estoy opinando todo el tiempo, desde el individuo, desde el individuo, digo, ¿qué apre... Y estoy puteando contra el colectivismo, digo, ¿de dónde carajo te crees que estoy opinando? O tenés un problema mental, ¿sí? Digamos, o sea, de déficit de IQ. Sí, puede ser, ¿eh? Sí, digamos, sí, y algún que otro déficit más. Sí. Y no sé, y después, o sea, digo, porque, digo, no entender eso y... Bueno, y después de hacer la analogía de eso con la superioridad racial... No, 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 eso ya es ser enfermo porque encima, además, a ver, mi charla TED sobre el tema tiene un millón de reproducciones, negro. No puede ser que te equivoques ahí. Claro. Digo, salvo que tengas mala leche. Sí, o que... o... sí, sí, mala leche o mala lechita. Ahora, digamos, que se fijen bien en la cabeza de aquellos... Mala lechón. Sí, mala lechón también. Mala lechón. Mirá, hay más de uno con mala leche. Que se fijen bien, capaz, que hay en la cabeza de Dugan, Plager, y esos que relacionan todo con el nazismo, ¿no? Que lo lleva a pensar en la superioridad racial, ¿no? Es que es más que el problema es un problema que ellos están manifestando en su cabeza. Exactamente. Alguien que lo... Están proyectando, se llama. Exactamente. Así lo llama la psicología. Alguien que definió muy bien lo que vos acabás de decir, y en muy pocas palabras, en un tuit muy breve, fue otro amigo en común que tenemos, que también lo queremos mucho, de Juan José Gómez Centurión, un héroe de Malvinas, que dijo, ¿desde cuándo es pecado tener una opinión? Claro. Bueno, yo, digamos, agradezco públicamente el tuit que envió Juan José Gómez Centurión el otro día. Digo, porque, digamos, una persona con sus responsabilidades también, digamos, que lo haya manifestado con tanta claridad, yo le agradezco infinitamente a Juan José, digamos, eso. Gran tipo, además. Gran tipo. Y, bueno, también agradezco a todos los que salieron a bancarme frente a este delirio, porque esto es un delirio. Es un delirio, y vamos a recordar un poco a la gente también de dónde viene. Yo no quiero caer en la falacia a Dominem, pero como esto lo es, porque esto es un ataque personal sin ningún tipo de sustento, creo que deberíamos recordar a la gente quiénes son las personas que dicen estas barbaridades. Vos recién mencionabas a Pablo Dugan, que fue uno de los que dijo que sos un nazi hitleriano, responsable del holocausto. No, eso lo dijo Débora Plager. Plager dijo nazi hitleriano. La gente de Intratables. ¿Y Pablo Dugan qué dijo? Que sos peligroso y responsable del holocausto. Que personas como yo son las responsables de haber causado el holocausto. Pablo Dugan y Débora Plager, yo realmente, estos dos personajes, no sé si están como para tener un debate político, porque yo los he visto debatir de algo mucho más bajo y básico, como si está mal o bien violar a un nenito. ¿Sí? En América, en el canal de América, hay un debate entre ellos dos, sobre si está bien o mal tocar a un PBT. ¿Sí? Entonces, Plager, Dugan, vayan y debatan esas cosas. Y a la gente que quiere transformar el país, que estamos en un momento... Mirá, para que personas como vos y Fernando Iglesias coincidan en que este es el peor gobierno de la historia, es porque es el peor gobierno de la historia. Entonces, estamos realmente en una situación muy delicada. El país está atravesando una situación demasiado delicada. Digo, personas como Javier, que traen sus ideas para tratar de cambiar esta realidad a través de la política, no se metan.